Buenas tardes, perdón por la tardanza, solamente al gobernador de Puebla si le puedo reconstruir la carretera cuando voy a dar una presentación. Oye, en esta charla quiero hablar de Doge. ¿Quién de ustedes ha montado un LAN o ha tenido que ser deployment de una aplicación que ustedes tuvieron? Si bien la han hecho, levanten la mano. ¿Cuánto tiempo se ha tardado más o menos? ¿Una hora? Bueno, voy a ver. ¿Qué se ha tardado 20 minutos en hacer? ¿Una hora? ¿Dos horas? Ok, dos horas empieza. ¿Tres horas? ¿Qué pasó de un día? Ok, perfecto, es totalmente comprensible. Normalmente es muy difícil trabajar con tantos ambientes. Y luego el ambiente en el que tú desarrollaste no es el mismo en el que se va a desarrollar la aplicación. Con más en estos problemas se desarrolló a base de los últimos años ciertas tendencias para hacer deployment de aplicaciones que sea más fácil, más sencillo y que nos permita tener las mismas configuraciones tanto en nuestro entorno de trabajo como en el servidor. Es por eso que después de todo lo que es fina de automatización con Chef, Ansibot y todas esas herramientas de automatización, llegó lo que es deployment de contenedores. Esta charla la voy a decir en cinco pasos fundamentales. La charla se llama Docker 101 porque les va a dar los conceptos básicos de lo que es Docker, para qué sirve Docker y cómo empezar a trabajar con Docker. Si más adelante quieren trabajar ya con herramientas, quieren montar sus propios SaaS o IaaS, Docker va a ser la base de todo ese fundamento. Entonces voy a empezar primero con qué va a ser Docker. después todos los conceptos que trae Docker, el ciclo de vida de un contenedor, qué son los volúmenes y por último cómo hacer servicios que se basan en múltiples contenedores. Para empezar Docker es una plataforma para desarrollo, administración y ejecución de contenedores. Realmente se divide en dos fases, Docker Engine y Docker Hub. El Docker Engine va a ser toda la parte de lo que es la infraestructura, lo que va a estar casado con el sistema operativo, lo que va a ser toda la interfaz, la traducción de instrucciones, lo que va a manejar los recursos. Ustedes con Docker van a poder dividir, si tienen una máquina de cuatro cores, que solamente le dé dos cores a la aplicación, que no sobrepase 250 MB de RAM, que no pase de 10 GB en disco duro y demás recursos que puedan llegar a tener. Eso es básicamente lo que hace el Docker Engine. Provee ciertas herramientas para llegar a administrar toda esa infraestructura. El Docker Hub nos sirve para llegar a almacenar toda la gran variedad de aplicaciones, desde base de datos, servidores, sistemas de integración continua, quizás wikis, CMS, todo listo para que ustedes metan su información y ya la puedan utilizar. Sin mentirles, pueden llegar a tardar cinco minutos en lanzar su aplicación, siempre y cuando ya tengan el contenido hecho. Y con una estructura dada, van a tardar cinco minutos en hacer su deployment de la aplicación. Es decir, con los conceptos de seguridad que deben de tener, porque los contenedores ya en su mayoría ya están opinados. Hay que decir esto que ya tiene ideas sobre seguridad más actuales, porque la desarrollan los mismos desarrolladores que trabajan en Spotify, que trabajan en Facebook, en su labor de día a día. De hecho, las mismas empresas como son Google proveen sus propios contenedores y los hace públicos. Si están preocupados por la NSA, pueden llegar a meterse dentro de contenedores en el problema. Ok. Hay tres componentes básicos en lo que es Docker. Uno son las imágenes, contenedores y stacks. Normalmente cuando se trabaja en la plataforma de Docker, se tiende a confundir mucho lo que son contenedores con lo que son imágenes. Muchas veces dicen, ah, pues jálate el contenedor del Docker Hub. Bueno, eso no es correcto. El contenedor no es, eso es más que nada una imagen. Una imagen es el elemento base que nos va a servir para lanzar la aplicación. Va a ser como una plantilla que tenemos. Entonces, viene más que nada a una analogía muy similar que tenemos entre lo que es un programa y un proceso. Un programa lo tenemos en nuestro disco duro. Un proceso se está ejecutando. Es la misma analogía en Docker. Una imagen la tenemos en el disco duro. Está parada, no está haciendo nada. Si nosotros la ejecutamos, creamos una nueva instancia de esa plantilla, ahora se vuelve un contenedor. Entonces, esos son los dos principales conceptos. El contenedor se puede definir como una instancia de una imagen, que lo que había dicho, está aislado del sistema y puede sobreescribir las configuraciones que ya trae por defecto. Esto es muy importante porque nos permite el aislamiento. que tengamos la base de datos separada de lo que es mi aplicación, de lo que es el sistema de analíticas. Entonces, eso nos permite tener más atomicidad entre los contenedores y nos permite hacer componentes más reusables y con mayor seguridad. Si te vuelven a la base de datos, no tienes por qué preocuparte que también vayan a hacer un defailment de tu aplicación. Pero si ya tienen tus datos, ¿por qué te preocupas? Stack es un conjunto de contenedores. Normalmente una aplicación no solamente es el HTML, comúnmente siempre va a incluir una base de datos. Entonces, al utilizar bases de datos, ya sea relacionales o no relacionales, o no SQL, puedes llegar a tomar cualquiera de estas bases de datos y mezclarla con cualquier framework que tú tengas, cualquier CMS, cualquier imagen que esté disponible en el Dockerfone. Ahora, es muy sencillo, de hecho, obtener imágenes. En el loguito podemos ver que tenemos imágenes de Rails, tenemos imágenes de Radio Q, Postgres, porque todas esas ya están disponibles para que ustedes puedan llegar a usarlas en este mismo momento. Lo único que necesitan es aprender cómo manejarles lo que se va a tratar hoy. Podemos obtener imágenes de dos maneras. Uno es a través del Docker Hub, y otro es generándolas nosotros. Si nosotros tenemos un servicio y ese servicio se va a repetir 50 veces a través de un clúster, ¿para qué yo estar haciéndolas 50 veces a mano? Si lo puede llegar a automatizar. Todo eso con herramientas que ya trae Docker, que por ejemplo se llama Swarm, que nos permite llegar a montarlo en lo que es un clúster de este tipo de contenedores. Entonces nosotros podemos llegar a, por ejemplo, hay sistemas de almacenamiento clave-valor que ya están dokenizados. Si nosotros queremos hacer nuestra propia base de datos clave-valor, o un sistema de series, una base de datos de series de tiempo, lo único que necesitamos es basarlos dentro de este contenedor que genera almacenamiento en clave-valor, y meter lo que es la lógica para hacer un sistema de series de tiempo. Los sistemas de series de tiempos sirven más que nada para análisis. Y el segundo es obtener que estos comandos que, no sé quién los alcanza a ver, levanten la mano. Ok, hasta allá no lo alcanza. Ha salido un... Voy a ir realizándolo ahorita, si ustedes tienen computador y quieren irlo haciendo conmigo, yo los puedo ir guiando si se atoran. De hecho, es muy fácil, de hecho no se pierde mucho tiempo en hacer este tipo de talleres, porque los problemas son mínimos. Entonces... Entonces... Sí, ahorita lo hago más grande. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Primero con lo que es obtener una imagen. ¿De qué les gusta? Díganme una base de datos que les guste, un sistema... ¿Cuándo? Mayor. Mayor, perfecto. ¿Ustedes creen que la encontramos acá? Sí. Sí, ¿verdad? Es muy común, de hecho. Es un MySQL, nada más que le cambiaron el nombre. Y ya le aumentaron cosas lo que es el creador de MySQL. De hecho, no sabía... ¿Quién sabía que el creador de MySQL tiene otros productos y a todos sus productos les puso el nombre de sus hijos? ¿No? Bueno, es un dato curioso. Bueno, acá está. Realmente podemos llegar a montar nuestra base de datos, MySQL, en todas estas versiones que están acá abajo. Que es la 10.0, punto 20, 10.0... Vamos a ir eligiendo cada una de las versiones que están disponibles para MariaDB. Esto es importante porque a veces desarrollamos el software con base en versiones. A veces no nos fijamos bien en el desarrollo y utilizamos features que son específicas de una versión. Pero que a la siguiente versión o las eliminaron porque eran deprecated o de plano echaron para atrás los cambios en el proyecto. Entonces, es importante tener este tipo de versiones para que no se alejere el software y nos dé tiempo de, al menos, cambiar el código. Y no de un día para otro deje de funcionar. Tengas todos los sistemas en rojo. Entonces, voy a utilizar la 10. Entonces, lo único que tengo que hacer es docker, pool, mariadb, como este nombre, y la versión. Eso es lo que va a hacer. Va a jalar todo lo que son los contenedores, las layers de la base de datos. ¿Ok? Entonces, ahorita paso a correrlo, pero antes déjenme explicar lo que es un layer. ¿Quién ha instalado Linux? ¿Quién le gusta Linux? Perfecto. Diría, hombre, de verdad, que no hay señoritas también. Normalmente, cuando están en un Linux, vienen en un sistema comprimido. ¿Ok? Un sistema comprimido que nos permite almacenar de 4, 6, 8 gigas, en lo que son una o dos gigas en un USB. ¿Sí? Eso es gracias a que eliminamos todo el espacio que nos utiliza, y en parte a que utilizamos un sistema de no escritura. Todo lo que es el sistema de escritura es que quito todos los sinodos, todos los sistemas de archivos, todos los sinodos, perdón, son un sistema de escritura, se llama X4, X3, todas las familias. Ok. Quito todo ese espacio no utilizado, pero que se reserva, y digo, no vas a poder cambiar ningún componente de esta imagen. ¿Para qué? Para que pueda llegar a almacenar la mayor cantidad posible de información. Entonces, se preguntarán, pero si yo he utilizado una USB, yo punto y puedo guardar los cambios. Bueno, eso se hace gracias a un sistema, a una unión de ficheros, que nos permite grabar diferencias. ¿Ok? Lo que están haciendo no es estar sobreescribiendo el contenido que ya existe en la USB, sino es agregar un layer, una capa con diferencia hacia la imagen, a la capa base. Y así se ve sucesivamente aumentando capas y capas y capas con base en los cambios que vayan haciendo en determinado archivo, en determinado elemento. ¿Ok? Es lo que hace muy potente, que pueda llegar a almacenar, este, mucha información en poco espacio. ¿Sí? Y que no tardé realmente tanto en descomprimirse. Y utilizaron esta misma tecnología en Docker. ¿Sí? Utilizaron aquí, y es por eso que podemos tener estos sistemas graduales de transformación. Nosotros podemos llegar a ver el historial de una imagen, por ejemplo, vamos a ver si jala aquí. Vamos a ver si está. Acá nos dice exactamente qué comandos se ejecutaron sobre la capa. ¿Ok? Entonces me permite hacer una regresión hacia la capa y decir, ok, esto no está funcionando, y me permite reutilizar lo que es el caché de Docker. ¿Ok? Normalmente hay ciertas reglas que tiene Docker para no estar descargando paquetes cada vez que hacemos deployment, ahorita lo vamos a ver. Pero, este, esto nos permite llegar a manipular ya cuando se hace más avanzado el conocimiento con Docker. Lo que es el panorama, cómo está su infraestructura, puede llegar a ser muy útil saber ese tipo de concepto. Incluso podemos llegar a generar un árbol de dependencias. Tengo tales contenedores, cuáles dependen de uno. Este no lo voy a borrar. ¿Cuáles no sirven? Todos estos los borro porque me ocupan espacio. Voy a pasar a la parte de lo que es ejecutar. Ok. En este caso, luego nos queda jalarlo del Docker Pool. El siguiente paso es crear una imagen a partir de mis cambios. En este caso voy a jalar, como es un curso de PHP, bueno, perdón, un taller de PHP, una conferencia de PHP, una reunión de PHP. Voy a jalar lo que es un contenedor de PHP. Voy a exponer el puerto 8080. No va a haber otro puerto expuesto. Normalmente hay personas que levantan la base de datos y dejan el puerto abierto. Y luego no le ponen en contraseña la base de datos y... Vale, chetos. Entonces, nos permite especificar exactamente qué puerto vamos a utilizar, qué archivos vamos a pegar dentro del contenedor. Los únicos que nos van a servir van a ser la aplicación y qué comando se va a ejecutar al inicio. Vamos a ver a continuación el archivo que se llama más grande. Ok. Esto es todo lo que necesito para crear una aplicación. Voy a ejecutarlo. Y para crear un nuevo contenedor existe el comando build. Y a este yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Como al de mariadb le pusieron mariadb, al de redis le pusieron redis, a este yo le voy a poner ok. Y va a tomar el dockerfile de la carpeta en la que estoy posicionado. ¿Puedo llegar a cambiar la ruta? Sí, puedo llevarla a cambiar, pero... ¿Para qué? Ya estoy posicionado dentro. Todo lo que hace es descargar automáticamente el contenedor que yo ya lo tenía que es este. Exponer el puerto 8080 agregar todo lo que hay aquí o sea, la carpeta src los otros tres archivos dentro del contenedor. y decirle que mi directorio de trabajo va a ser nada más dentro de A. Que no se salga de ahí para ejecutar comandos. ¿Ok? Y ya puedo yo ver que iniciar un nuevo contenedor. En este caso tengo que explicar esto primero. Si fijaron en la parte anterior lo que es el from le dice exactamente de qué imagen voy a estar podrían tomarlo así heredando todos sus componentes, todos sus elementos. El run lo que hace es ejecutar un comando. Si yo necesito traer composer a mi sistema, lo que hago es run el curve y que se ejecute al sh. Ya solito va a estar todo el proceso de dónde lo va a poner. Creo que lo está en la carpeta actual y ya tú lo tienes que mover y darle permiso de ejecución. El worddir como ya se lo mencioné no se va a partir de que yo ponga el worddir todos los comandos se van a ejecutar dentro de la carpeta que yo estoy especificando. El add es básicamente un copy de los archivos del host al contenedor. Y el entry point lo que dice es no me importa cómo hayan modificado el contenedor quiero que siempre se ejecute tal como. Si ustedes tienen una base de datos la base de datos tiene que correr siempre. El demonio de la base de datos tiene que correr siempre. Entonces para eso se especifica el entry point. Bueno, esto ya lo vimos lo que es la construcción. Ok. Esto es lo que continúa. ¿Cómo creamos un contenedor? A partir de cualquier imagen tomando su ID o su tag podemos crear un nuevo contenedor. En este caso es este tengo que ejecutar este cómodo. Se crea mediante run y ahorita les voy a comentar una cosa chistosa que he escuchado muchísimas veces. Pero primero creo esto. docker run le tengo si quiero yo manipular ahorita el contenedor le tengo que pasar menos it. En este caso ahorita no voy a manejar nada de los puertos. Quiero que este ¿cómo se llama el contenedor? PHP y quiero que me ejecute una línea de bash ¿ok? ya está ya estamos dentro del contenedor se puede notar acá nos marca un ID que es distinto del PHP ¿sip? ahorita ya estamos dentro del contenedor y lo único que me va me va me va a permitir diferenciar es que ya estoy dentro de app todos los comandos se van a ejecutar ahora dentro de app y puedo ver los archivos que copié hace rato ¿ok? entonces este voy a terminar este contenedor y lo que voy a hacer ahora es probar probar un programita que está hecho en ¿cuánto había dicho que se llamaba? Xilex 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 es un micro un micro framework muy similar a lo que es Sinatra o a lo que es Vlask en Python entonces nos permite hacer cosas manejar más es más que nada yo lo veo más para APIs que para otra cosa entonces voy a ejecutar que sea el 80 que enlace el puerto del host 80 o sea del servidor al 8080 lo que va a hacer esto es tengo un contenedor pero estoy aislado del mundo ¿cómo lo conecto al mundo? esta es la manera con el menos P me va a dar acceso a que yo pueda enviar paquetes recibir paquetes y por ende solicitar una página web y recibir la página web esto lo estoy haciendo ahorita a mano ahorita vamos a ver cómo lo automatizamos y lo único que tengo que hacer es hp-s tengo que decir que va a salir el tráfico por el puerto 8080 y que ejecute primero tengo que ver a ver si jala creo que le moví a hacerlo está jalando ahora como puedo ver que realmente está funcionando muy fácil me voy a la IP que tiene el servidor y tengo que poder verlo al menos un error si no ahorita modifico el script está tardando ok ahí está el error ahí me equivoqué esto está fallando porque no tengo vendor me faltó correr el composer ok entonces eso nos permite tener como una una iteración estoy trabajando dentro del contenedor entonces todo lo que yo haga dentro del contenedor va a ser va a servir va a servir en cualquier cualquier este sistema puede servir en DigitalOcean va a servir en Google Compute Engine va a servir en Azure va a servir en Amazon no importa dónde no importa cómo lo hagan siempre que funcione en el contenedor va a funcionar en cualquier lado porque nos va a permitir replicar todos esos conceptos hasta aquí alguien tiene dudas la verdad no vamos tarde entonces yo sé que es cansado una pregunta luego si se pasaba que entraba el contenedor modificaba o sea unas cosas y si lo cerraba lo regresaba quedaba en el mismo estado en el que está digamos perfecto perfecto vamos a hacer eso que dice el compañero normalmente cuando utilizan Docker dicen que no es no se persisten los cambios que son volátiles los datos y eso es mentira realmente mientras exista el contenedor existen los datos realmente eso es por una mala información que tienen porque no es lo mismo correr Docker Run que correr Docker Start lo que hace es crear un nuevo contenedor Docker Start lo que hace es ya tengo el contenedor hecho se detuvo por alguna razón lo quiero levantar hago Docker Start y eso me mantiene todos los cambios para que no me llame mentiroso voy a correr esto pero antes voy a cambiar esta cosa esto no me sirve tengo que aclarar que mi vida he hecho PHP entonces este esa nueva esto es lo que quería llegar lo único que necesito es tener lo que va a cargar Composer la librería que va a ser Cylex va a crear una ruta que se llama Hello y le tengo que pasar un nombre eso es lo que quería que funcione ahora también puedo utilizar Docker para generar mi propia manejadora los paquetes pueden decirlo puedo tener pip puedo tener este gem puedo tener cualquier cosa y que me genere que me descargue los paquetes en el caso de PHP es muy útil porque PHP genera todos sus paquetes y ya de ahí no se van a mover no necesita otras cosas del sistema entonces a mi me pareció muy interesante ese concepto de Composer está muy chido otro concepto importante si quieren nada más tener una imagen prueba le pasan menos menos RM después de que se termine el comando lo eliminan ahorita vamos a ver el problema de eso en este caso le estoy pasando lo que es un volumen el volumen lo que hace es poner por decirlo así véanlo como un disco duro un lugar donde se va a tener almacenamiento y lo van a poder pasar a través de múltiples contenedores es decir si tienen una base de datos que está escribiendo solamente y quieren tener otras bases de datos que lean de esa información no necesitan replicar necesitan tener nada más esa imagen base ese volumen y ya con eso pueden reutilizar de esas bases de datos leer directamente la información sin tener que meterse con conceptos de replicación ¿y ese conocimiento está en el puedes ponerla donde tú quieras es lo bonito que tiene Docker que es distribuido entonces sí puede estar en Amazon pero la latencia va a ser terrible entonces no conviene que lo tengas pero sí es recomendable que estén el host y que tus bases de datos se conecten ese volumen aunque el Analytics va a ser más lento pero no va no va a modificar tu tu aplicación ¿y tiene que ser como el sistema de archivos no 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 ya mantiene su propio sistema de archivos ya todo eso te lo maneja ya no hay que preocuparse por si meto un VTRFS no soporta swap o si meto un X4 los problemas que puede llegar a tener que de repente salen problemas con los sinodos que han tenido Google pero eso ya dejárselo más que nada a los que que mantienen Docker y los sistemas que son y las nubes entonces lo único que tengo que hacer es ejecutar este comando y va y hijo ah coma eso eso va a tratar de buscar lo que son los repositorios el momento de este es que no dependo de la red del ID por eso lo hice en DigitalOcean descarga muy rápido los contenedores y eso en mi casa con una red de cierta compañía azul este tarda aproximadamente como 10 15 minutos en hacer pero ya teniendo eso no lo tengo por qué volver a descargar está tardando un poco de hecho nada más son dos paquetes bueno continuo continuo con las diapositivas no sé qué era ok ya vimos lo que es el caso de los contenedores las opciones menos i si querían saber qué eran era i mantiene lo que es stdin abierta stdin es la entrada por defecto de un proceso menos t asigna una pseudo tty lo que hace posible la comunicación entre mi mi consola con el contenedor menos rm como les había mencionado elimina el contenedor después de su uso menos p enlaza un puerto del host al contenedor y menos b asigna un volumen del contenedor este asigna un volumen al contenedor este no se preocupen por anotarlos las diapositivas las va a publicar ya se las voy a pasar de hecho ya están arriba este ahorita las hago públicas cuando termine la conferencia entonces van a tener toda esta información van a tener el video y van a tener mi twitter por si quieren preguntarme algo este ok el ciclo de vida de un contenedor el ciclo de vida de un contenedor debe ser muy fácil no debe tener estados no debe si yo tengo una aplicación esa aplicación no debe mantener información dentro del contenedor sino la debe poner en un S3 o dentro de un dentro de una base de datos este o un volumen como ustedes lo decían pero yo debo tener la posibilidad de en cuanto saca una nueva versión elimine el contenedor anterior y ponga el nuevo ok existen mecanismos que nos permiten balancear la carga este para llegar este a que no se vea un efecto de que tiene cinco mil diez mil usuarios y botas a los cinco mil diez mil usuarios lo que pasa con los juegos de cierta cierta aplicación de fútbol este entonces este eso nos permite llegar a utilizar podemos utilizar balanceadores de carga este puede ser pueden utilizar squid también es una opción pueden tener sistemas de analytics dentro de los contenedores ver cuánta cuánta carga están utilizando y lo que nos permite y muy importante les repito no debe tener estados para estas fechas ya deben de programar o deben de estar sus aplicaciones sin estados deben de estar los logs guardados en S3 o en algún otro servicio de almacenamiento este principalmente para que pueda tener una infraestructura flexible no importa si yo tengo si yo estoy pagando en Google Compute Engine y dice ok ya no te voy a patrocinar en Google Compute Engine se nos acabaron los créditos ahora nos vamos a Azure no debe importar siempre y cuando tenemos los contenedores ok ejecuto 2, 3 comandos y ya está en Azure no hay problema entonces por eso es que no debe tener ningún tipo de estado su aplicación ok ok Docker PS lo que nos va a permitir es mostrar los contenedores que se están ejecutando actualmente puedo yo tener ejecutando uno de base de datos puedo llegar a tener ejecutando 10 aplicaciones puedo tener micrositios pequeños que no me consumen muchos recursos puedo estar vendiendo eso es importante ese concepto estar monitoreando que elementos tengo ver las imágenes que ya tengo para no estar ejecutando de nuevo el pool Docker Star como ya les había mencionado y dice el contenedor no crea uno nuevo si crean uno nuevo es más espacio de almacenamiento Docker Stop detiene el contenedor y Docker RM y RMI es para eliminar los contenedores que ya no han sido ok vamos a ver en práctica estos comandos ok ya terminé de instalar bien perfecto entonces ahora vamos al otro comando no tengo historial porque creé un nuevo contenedor pero voy a voy a hacer la prueba que le prometí a Noé de crear un hola un tono ok cuando yo salga del contenedor y vuelva debe de estar ahí ese archivo si no les voy a invitar unas pizzas a todos ok pero claro eso no va a pasar llegué al puerto 8080 tardamos quizás porque bueno alguien de acá hasta acá alguien había escuchado Docker antes ¿alguien había escuchado Docker antes? ¿ya se aplicas? ¿no? o sea eso es interesante ¿sí? pues de hecho apenas hemos tocado lo que es menos del 10% de lo que el potencial no sé si tengamos espacio si nos puedan llegar a brindar espacio el siguiente mes espero llegar temprano ese día y que no estén construyendo la carretera les daría lo que es un sistema que se llama Doku y cómo mantener supervisado su infraestructura eso siento que sería como ¿no? ¿dócu es básicamente mantener su ¿quién ha utilizado Heroku? antes de nada ¿quién conoce Heroku? a ver Jimmy ¿qué es Heroku? pues es como una plataforma para desplegar aplicaciones a los servicios que hay en la web exactamente normalmente todos sus servicios ya tienen una receta que seguir entonces ya Heroku pues básicamente llegó y dijo yo quiero utilizar sistema de contenedores que se llama LXC entonces lo modificó creó su infraestructura y está vendiendo eso relativamente barato corto y mediano plazo pero ya cuando se hace cosas más grandes quieres escalar tu infraestructura pues ya te cuesta un ojo de la cara tiene un manifiesto ¿sí? pues siquiera un manifiesto de cómo debe ser el Bitcoin ¿sí? ¿cómo me parece un sistema el Factor A como es el Factor A ¿está bastante interesando para el manejo del Bitcoin? sí así es a los que quieran tener a los que son DevOps o les interesa el tema de DevOps o quieren hacer su propio IaaS está muy bien este concepto porque les va a permitir todo hacer muy fácil monitoreado que tengan ustedes exactamente lo que quieren y a quién se lo van a vender los recursos que ellos necesitan y sé que no existe el ya sé por qué era en el archivo pero voy a hacer la prueba ahorita que me dices para que ya no prueba la pizza voy a salir desde el contenedor ok yo revisé mi host ok tengo que ver cuál fue el último contenedor que se ejecutó esto lo hago con ps-a nos va a salir varios contenedores y este es el el último que se ejecutó hace 3 minutos copio su identificador lo inicio ok ya estoy dentro del contenedor y acá está a la .9 ya ves como así es más que nada el concepto o más que nada no se sabe la diferenciación dentro de un run y dentro de un start entonces run es para crear un nuevo contenedor start para levantar uno que ya existía perfecto y con eso ya podemos incluso pueden llevar sus bases de datos en su propio USB porque nos permite otra vez hacer quitar todo el espacio de almacenamiento extra y englobarlo en un comprimido entonces eso lo pueden llevar a cualquier lado e incluso si están en su computadora lo llevan a la compu de su amigo instalan Docker y lo inician y no hay pretexto de que no sirve de que no funciona bien la aplicación ok eso ya existía con BayBank pero pues tener 3 máquinas de BayBank era un poco pesado bueno voy a terminar este contenedor y voy a ahora eso es porque porque cuando construí la imagen le pase toda la carpeta y el contenedor le tengo que pasar un volumen para que todos los cambios que vaya haciendo yo en mi development se vean reflejados también en el contenedor eso lo hago agregando un volumen entonces acá le voy a tener vendor si no le pongo los permisos ¿cuáles permisos posteriores? después de el mario cuando tú no me traes la carpeta la carpeta origen dos puntos la carpeta de estima la carpeta del número dos puntos el número o el número si no le pongo los permisos ¿qué permisos te da el contenedor? la este si dentro del contenedor si pero no se van a ver reflejados dentro de lo que es la imagen algunas veces va a depender más que nada en qué fase lo integran entonces ahorita lo comprobamos ¿te parece? vamos a modificar también el archivo acá podemos también instalar podemos tener todas las facilidades está basado en un ubuntu entonces puedo tener acceso a red e instalar bien ok el primer pro ahí está ya funcionó y esto ya no nos muestran los errores que no lo encuentra pero me puedo decir hola ok ya funcionó la aplicación entonces ya tengo esta aplicación le puedo hacer un comi y llevarla a cualquier parte del mundo y va a funcionar exactamente igual no hay problema de que no sirve porque si ya comprobamos que sí sirve y sí sirve acá este va a servir en China también este ok ahora vamos a probar el segundo punto que era ver si se modificaban si se modificaban solamente dentro del content door o se veían reflejados los cambios también dentro de de la carpeta origen dentro del host ok acá está ok si me salgo acá debería ver ok si modifica si modifica todo lo que es si si tienes razón le podría pasar lo que es este read online para que solamente los lea o podría ser rw si estás en development es preferible tener rw todo lo entendemos si estamos ya haciendo un deployment de una aplicación ni siquiera es recomendable hacer el ro es embeber el contenido del repositorio dentro del del contenedor si porque así solamente se va a modificar lo que hay dentro del contenedor ok no vamos a estar dependiendo de que alguien llegue a acceder realmente al servidor y nos modifique el contenedor ok yo utilizo doble de que cada contenedor si cada contenedor lo creo que no tengo área para cada uno de los clientes ok lo entiendes si el problema que tengo es que si me lo voy a poner aquí es diferente si entonces como vas a que cada contenedor mantenga la onda en el híjole asocial la onda en ese puedes asociar este puedes lo ideal sería que cada vez que inicies tu máquina se ejecute los contenedores en el mismo orden entonces eso te va a mantener este todas las IPs iguales porque Docker administra todas las IPs entonces no hay una forma sencilla de pasarle las IPs y no he tenido realmente no había tenido ese problema porque este si casi no lo ha pasado solo de vender entonces si es un problema delicado habría que investigarlo y si estaría interesante voy a dar la tarea de investigar y esta era la aplicación ok esta era uno ya demostré como se hace se corre un contenedor como se hace una imagen como se obtiene una imagen a partir del hub ahora como creo este un conjunto de aplicaciones ok quien le gustan las bases de datos no relacionales las bases de datos no SQL ¿quien conoce las bases de datos no SQL? perfecto ok las bases de datos no SQL tratan de precisamente no utilizar los conceptos que hay como de joins que merman mucho el performance de la aplicación el hecho de utilizar muchos joins muchas tablas que contienen muchos datos es muy lento cuando se está haciendo este minado de datos se está haciendo un sistema de analytics se están analizando datos porque todos esos datos se tienen que cargar y descargar de la memoria ok entonces se crearon y también había el problema de que eran muy cuadradas no nos permitían modificar la base de datos fácilmente de ahí salieron bases de datos como se llaman MongoDB CouchDB que es el mismo concepto de un documento flexible tú puedes tener los campos que tú quieras y modificarlos no van a tener no te aseguras que un documento sea igual a otro eso fue muy bonito en su época pero ya después le empezaron a encontrar las fallas no es que en este documento si está el dato pero en el otro ya no y eso ya no me gusta y se se regresaron muchos a lo que serán bases de datos relacionales otros son este bases de datos clave valor que eran para más que nada almacenar datos que son utilizados frecuentemente y que Redis pero Redis es un concepto medio extraño porque como tal no es una base de datos clave valor porque contiene muchas estructuras de datos entonces sería interesante que investigaran el tema de Redis porque realmente no sé cómo definirlo una base de datos que sí es clave valor se llama RIEC y es un sistema distribuido escrito en un lenguaje de programación que se llama Erlan que está resaltando mucho últimamente por un lenguaje que se llama Elixir y que está basado que compila a la máquina virtual de Erlan porque utiliza precisamente programación funcional otra base de datos eran las bases de datos de columnas que son las que utiliza Google para administrar grandes cantidades de datos unas de ellas pueden llegar a encontrar como las que son HBase o Cassandra se me pasan las bases de datos de grafos que son súper interesantísimas una se llama Neo4G que está muy bonito aunque corre en Java perdón está bonito aunque corre en Java pero nos permite hacer análisis de datos y encontrar coincidencias por ejemplo no se imaginaría a Twitter siendo Twitter o a Facebook siendo Facebook recomendándote personas si no tuvieran sistemas que analizan en forma de grafos entonces estas bases de datos ya tienen un concepto de grafo de almacenamiento y de queries y las que pueden tener también en Docker está muy está muy interesante que se metieran en esos conceptos y aguanta ah ya me acordé siguiente paso es este Composer Composer entonces voy a voy a plantear un panorama general tengo una aplicación que utiliza Redis simplemente por Moro quiero aprender a utilizar Redis y yo soy más bien del concepto de lo que es PHP y me gustaría entrar desde una consola de PHP a manipular a hacer las conexiones a insertar datos a eliminar datos dentro de de este de Redis y estoy dentro de una universidad y la universidad solamente me limitan los recursos me limitan los programas que pueden estar guardados porque eso le quita mucho a los administradores del laboratorio es un caso real le sucede mucho en cierta universidad de pueblo este entonces lo que le serviría mucho es tener este sistema de contenedores para ya que terminen los usuarios automáticamente se mueren los contenedores y siguen y ya no ya no este utilizan más recursos incluso le pueden llegar a limitar los recursos al usuario este y eso sería muy interesante para porque normalmente muchos se ponen a torrentear la universidad y se cae el internet y los que quieren trabajar pues ya no pueden o luego se ponen descarga no mejor no este los que le entendió le entendió ok entonces eso me permite mantener quiero aprender redis salido php ¿qué hago? jalo un contenedor de php y le ligo con un contenedor de redis y eso me permite tener a mi estudiante que quiera aprender bien claro este concepto se puede extender enormemente pero quiero que este concepto quede muy claro por eso lo pongo chiquito para esto se necesita un archivo que se llama docker compose antes este proyecto se llamaba php lo desarrollaron en python y después vieron que funcionaba estaba chido y le dijo docker ok vente para acá nosotros te patrocinamos y eres parte ya de nuestra área de productos les quiero mencionar docker no es el concepto de contenedores docker es la empresa el concepto de contenedores se está tratando apenas de normalizar a través de una de una especificación de containers que se llama rocket ok y de hecho apenas anunció docker que se iba a aliar con rocket para hacer una especificación y que pudiera funcionar en cualquier sistema que fuera posible ok necesito un archivo que se llama docker compose y básicamente es un yaml en el que le especifico el nombre de mi servicio redis y depende exactamente sobre mi imagen redis primer concepto ya lo tengo el segundo concepto quiero quiero utilizar el servidor actual ok quiero utilizar el servidor actual y este el que acabo de hacer solamente para probar que sigue funcionando y lo voy a enlazar con redis ahora el contenedor que la imagen que hice hace rato ahora va a estar enlazada con redis y voy a poder acceder a ella fácilmente ok acá le especifico otra vez el volumen quiero que los cambios que estén en esta carpeta se reflejen otra vez en el contenedor y esta es la forma fácil de hacerlo de tener este de tener todas ya todas tu configuración en un archivo que se la puedes pasar a otro y si no le cae si tiene ya ocupado ese puerto lo puede llegar a cambiar muy fácilmente el comando que va a ejecutar y donde lo va a ejecutar es super sencillo de aprender son conceptos son mnemotécnicos que nos permiten llegar a a reproducirlo en cualquier es muy fácil de aprender para que me complico diciéndoles otra cosa este docker compose lo que tengo que hacer es pasar es up acá como el concepto de run acá es up levántame todos los servicios quiero verificar antes que no esté corriendo nada voy a detener este contenedor para que vea que levanta todo ok también se está recreando lo que es redis muchos no se asusten de hecho eso me apuesto hace unos días y ya tenía ya mi compañero de trabajo ya había pasado todos los datos este y se tardó buen tiempo este y cuando vi recreando la base de datos dije se van a perder todos esos datos pero no si los mantiene solamente lo que hace es activar la base de datos no se preocupen por eso si no este hubiera llorado yo yo hubiera tenido que pasarlos acá lo que está haciendo es está está enlazando el contenedor pero hice algo mal porque yo quiero tener una forma interactiva ok y al usuario le voy a dar acá le digo exactamente otra vez vuelve a crear contenedores pero ya no ya no crees la imagen el log crea imagen corre contenedores el run ya tiene la imagen crea contenedores ok y ya me devolvió el contenedor ¿cómo puedo saber si realmente tengo ligado a Redis? por las variables de entorno con las variables de entorno yo puedo este saber en que IP está fíjense que está sobre una IP ¿qué quiere decir esto? que yo puedo tener un contenedor en Azure y el otro en mi computadora y va a funcionar transparentemente puedo tener un contenedor en Google Compute Engine puedo tener otro contenedor en Azure puedo tener el otro contenedor en AUS y va a funcionar transparentemente ok porque está trabajando todo a través de IPs y puertos entonces es un concepto que nos permite tener sistemas distribuidos muy fácil es lo que serviría mucho ligar el RavidMQ a una aplicación que es un sistema de colas para mensajería también está muy interesante si no lo han visto los sistemas de mensajería están muy interesantes se van a poner más interesantes todavía porque viene un producto Iron I.O que ya tiene un sistema de colas y que ya puedes mandar mensajes y recibirlos y procesarlos cuando tú quieras todo eso en la nube ya no tienes que mantener la infraestructura entonces acá nos da el puerto y nos da el host yo podría yo necesito acá obtener el cliente de Redis normalmente los paquetes en los sistemas de Linux vienen divididos en servidor y clientes uno trae el demonio para ejecutar el proceso y que se mantenga en background y el otro para que tú puedas llegar a conectarte por línea de comandos si no me equivoco se llama así se llama así entonces creo que es H ya estoy conectado al Redis desde el contenedor ya estoy ligado si ese contenedor estuviera en Amazon sería lo mismo ya tengo ligado por medio de la IP y dentro del contenedor muchos frameworks ya lo traen nativo Rails ya te reconoce estas variables que te enlacen los contenedores ya no hay nada que hacer solamente configurar bien la base de datos y ya te lo hace todo los de PHP si tienen un problema porque tienen que jalar las variables de entorno y tal vez parciarlas no entré a investigar si había bien un archivo o un paquete que les permitiera hacer eso los de Python también están trabajando en eso pero espero que no debe pasar esto más de tres o cuatro meses que ya tengan los frameworks soporte para reconocer estas variables de entorno y empezar a trabajar con esto porque lo están utilizando las empresas más importantes y lo que utilizan las empresas más importantes es lo que se vuelve mainstream ok tendría que seleccionar los numeritos nos van diciendo como instancias como tipo una base de datos pero es una instancia como una base de datos tiene tablas y esas tablas tienen columnas así acá es el numerito select cero select uno por ejemplo aquí puedo poner nombre y me está devolviendo lo que son los datos si yo me cambio de elemento a la cero que fue inicialmente y obtengo nombre me debe devolver un error que no existe ok entonces así podrían empezar hacer sus sublinos con redis por montar un laboratorio para su montar una infraestructura para su laboratorio y hacerlo más amigable de hecho se pueden embeber aplicaciones gráficas hay proyectos donde está Android embebido dentro de Docker y solamente enlaza lo que es el sistema X para que tú lo puedes llegar a ver en tu ventana está también corriendo Firefox está corriendo Chrome y de hecho es muy sencillo llegar a enlazar este sistema de ventanas con lo que es Docker entonces nos permite tener las distintas versiones de Firefox y por si no quieren ser espiados o no quieren que tengan acceso a la información de su disco duro es una buena forma de utilizarlo y bueno con eso cerraría las diapositivas como les mencioné van a estar con se las voy a pasar a Luis para que les pase el link y no olviden dejarme su feedback en JoinIn para que también puedan seguir mejorando esta charla y eso sería todo muchas gracias gracias